Hola, buenas tardes hermanos, bienvenido a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo y bueno, pues hoy viernes te traigo esta canción cuya autora es Santa Teresita de Lixé Santa Teresita de Niño Jesús, esa carmelita que murió tan joven y que encerrada por propia voluntad y por propia entrega en la orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo las llamadas carmelitas, con la regla de Santa Teresa de Jesús se convirtió en patrona de las misiones porque la misión de la Iglesia, hacer discípulos a todas las naciones es una misión que no se puede llevar a cabo sin oración, sin fe, sin actos de fe es una misión que no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Dios y es una misión que el hombre no puede llevar a cabo si no le pide ayuda a Dios por eso la Iglesia quiso, bueno, pues reconocer a Santa Teresita de Niño Jesús como patrona de las misiones junto con el gran misionero de toda la historia, ¿no? San Francisco Javier, que dicen que bautizaba a miles y miles y miles allá por Extremo Oriente que le dolía el brazo, ¿no? de tanto bautizar y cuentan, bueno, que en un viaje que estaba haciendo a Extremo Oriente esto lo cuento como detalle, lo escuché en unos ejercicios espirituales el hombre para quitarse el pudor y el asco ante el resto de hermanos ya fuese por su pecado, ya fuese por su aspecto, por su apariencia había una enfermedad a bordo en el barco y él limpiaba unas úlceras que le salían a las personas y cuenta él que para, digamos, hacerse esa violencia a sí mismo, ¿no? y estar al completo servicio de la tripulación con la que viajaba metió los dedos en la úlcera de uno de los enfermos que sería como una escara, ¿no? o algo así, una cosa asquerosa y luego se lo metió en la boca, ¿no? para decirle a Dios Dios, te quiero y quiero a todas tus criaturas, estén como estén, ¿no? brutal, brutal pues, a finales del siglo XIX y a principios del XX pues tenemos hasta Gran Santa que escribió Historia de un Alma y que es famosa una de sus cartas en las que ella expresa que quiere vivir todas las misiones de la Iglesia todas, todas, todas quiere ser predicadora, quiere ser contemplativa quiere ser esposa, quiere ser consagrada quiere todo así, a final se da cuenta de lo que realmente quiere es amar, ¿no? amar, amar, amar y no amar de cualquier manera, ¿no? como en día se dice amor y con un corazón así rojo ya parece que se descubre cuál es el misterio del amor, ¿no? ¿Cómo os sentiríais si si yo os dijese sobre algo maravilloso para vosotros que, bueno, simplemente es algo normal, ¿no? por ejemplo, os gusta mucho una película, ¿no? y yo os digo, bueno, es una película del montón o no, o es una buena película, ¿no? pero soy increíblemente simplificador cuando os de esa película sentiríais tristes porque sabéis que tiene un montón de matices y un montón de riqueza, ¿no? esa película pues eso es lo que le pasa a un cristiano cuando hablan del amor sin hablar del amor de Cristo, ¿no? a mí me pasa eso a mí me pasa eso cuando cuando hablamos del amor cuando el mundo habla del amor y no habla de esto no habla de esto que escribió Santa Teresita que que dice que amar es darlo todo y darse uno mismo y no es otra cosa brutal brutal vamos allá con la canción que no tiene desperdicio la música la hizo Luis Alfredo Píaz un saludo para él, si ve este vídeo y vamos allá dice así Amar es darlo todo y darse uno mismo Amar es darlo todo y darse uno mismo Amar es darlo todo y darse uno mismo Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar pues hermanos, vamos a un deseo que reflexionéis estas palabras que las llevéis a vuestra oración que como San Ignacio de Antioquía le digáis al Señor Señor quiero ser molido quiero que mis huesos sean molidos por tus enemigos por esos que quieren martirizarme para convertirme en Eucaristía contigo quizás eso es lo que está haciendo el Papa Benedicto XVI ya hablaremos del tema hermanos hoy viernes pues sabes que el que pierde su vida por mí la encontrará y el que se guarde su vida para sí la perderá el grano que cae en tierra y muere ese da mucho fruto el que no el que quiera seguirme que cargue con su cruz y que me siga que se niega a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga son demasiadas las evidencias las referencias que Jesucristo hace al hecho de amar y no solamente lo dijo con palabras lo hizo por obra en la cruz si no creéis mis palabras creed en mis obras hermanos poco más que añadir solamente deciros que si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo podéis darle a me gusta podéis comentarme lo que queráis el chat es libre es abierto y podéis sugerirme si queréis que cante alguna canción y también podéis suscribiros al canal que no cuesta nada y es una manera de hacerme saber que os están que os están gustando de verdad estos vídeos como a mí hacerlos nada más hermanos un abrazo enorme que Dios os bendiga chao chao